Bienvenidos, estimados participantes. Continuamos con el trabajo de esta segunda semana del curso. El tema para esta sesión es Norma APA, Fichaje Textual y de Resumen. El objetivo de la sesión es elaborar fichas textuales y de resumen considerando el formato APA. Contenidos. Fichaje de contenido, fichas textuales, ficha de paráfrasis, fichas de resumen. Tipos de fichas. Ya hemos desarrollado las fichas de registro, las mismas que pueden ser bibliográficas o hemerográficas. Al seleccionar el tema, contamos ya con las variables acerca de las cuales investigaremos. Es por ello fundamental revisar y seleccionar de las diferentes bases de datos, información de libros, revistas y tesis. Recuerda que debes realizar el registro de cada una de estas fuentes. Fichaje de contenido. Cuando nos referimos al fichaje de contenido, es el momento de recoger la información sobre nuestro tema. Es necesario emplear fichas. El fichaje es un sistema que permite acopiar, ordenar y organizar la información relevante de diversas fuentes en torno a un tema determinado. Las fichas de contenido deben recoger información correspondiente al esquema subtemático principalmente y a conceptos afines si fuera necesario. Mientras mayor información dispongamos de nuestro tema, tendremos mayores elementos para construir el texto. Ficha textual. Si se considera que es importante transcribir información literal tal y cual está en el texto, entonces emplearemos la ficha textual. Pasos para seleccionar la información. Buscamos información en relación a la variable o a su dimensión. Leemos atentamente y subrayamos las oraciones que consideremos importantes copiar en nuestro trabajo. En el formato se escribe el tema y el subtema. Se escriben las comillas y a continuación se transcribe la información tal y cual esté en el texto original. Así, incluso si existe algún error, éste se debe mantener. En ese caso se escribe la expresión sic entre corchetes, que significa el original está así, luego de la palabra con equivocación. Si se omite alguna información del texto original, se debe utilizar puntos suspensivos entre corchetes. Al terminar la transcripción, se debe registrar la referencia breve, la misma que debe estar entre paréntesis. Que datos van aquí, el apellido del autor, coma, el año de publicación y la página o páginas que hemos tomado como referencia. La ficha de paráfrasis. Oblitas 2014 refiere que una ficha de paráfrasis es aquella donde la información de la fuente la expresamos con nuestras propias palabras. También se recurre a este tipo de ficha cuando la información posee tecnolectos y queremos simplificar su lenguaje. En una ficha de paráfrasis, el contenido no se entre comillas. Al igual que la ficha textual, ésta también lleva al final la referencia breve. Es importante cuidar, no cambiar el sentido de lo que el autor quiere transmitir al realizar la paráfrasis. Observemos el ejemplo. En 1957, la televisión se inicia en el Perú. Solo se contaba con un canal educativo a cargo del Estado y el UNESCO apoyó esta iniciativa. La presencia del Ministerio de Educación en la exclusividad televisiva y con la teleeducación fue fugaz, ya que al poco tiempo surgieron los canales comerciales. El autor, el año y la página entre paréntesis. Llegamos ahora a una ficha de contenido sumamente importante. La ficha de resumen. Para resumir, un contenido es necesario ser metódico en las siguientes acciones. Seleccionar la sección o subtema. Leer con cuidado cada párrafo y subrayar la idea principal. En el margen del texto, parafrasear las ideas principales con nuestras propias palabras. Cuidando de no alterar el contenido original. A esta práctica se le llama sumillado. Ordenar las ideas sumilladas y unirlas con enlaces adecuados para mantener su coherencia. Anotar los datos de la fuente de modo abreviado, como ya lo hemos visto previamente. El apellido del autor, el año de publicación y el número de página o páginas o párrafo de donde fue resumida la información. Veremos a continuación cómo hemos llegado a esta ficha de resumen. Observamos en este ejemplo que primero debe leerse el texto y luego parafrasear solo las ideas importantes que han sido seleccionadas. Los niños y niñas se han convertido en un segmento atractivo para fabricantes y anunciantes, ya que disponen de mayores ingresos que generaciones anteriores e influyen en las decisiones de compra de las familias. Las compañías han descubierto que desarrollando la lealtad a las marcas a edades tempranas, obtienen grandes ganancias. Esta situación ha generado un debate internacional sobre los efectos dañinos que puede tener la publicidad en los niños. Una vez que hemos subrayado estas dos expresiones que consideramos importantes, la paráfrasis queda así. Las empresas y publicistas consideran a los niños como un público muy interesante. Las compañías descubrieron que desde niños se puede desarrollar la lealtad a una marca. Como se observa, se han reemplazado los términos originales, respetando la idea del autor. Continuando con el siguiente párrafo, se realiza la paráfrasis de las oraciones subrayadas. La presente investigación estudia la relación entre la publicidad televisiva, el consumo de alimentos y el efecto en la salud. Nuestro texto original continúa. De las ideas subrayadas, la paráfrasis será la siguiente. Los estudios de Mar Domingo, 1984 y Moro, 1995, muestran que los mensajes televisivos influyen en el modo de alimentación infantil. En el siguiente párrafo, las ideas principales han sido subrayadas. Finalmente, la paráfrasis del texto es la siguiente. La publicidad promovido en el mundo, el consumo de comida rápida y de los llamados alimentos basura. Tenemos nuestro texto listo para el resumen. Recordemos los pasos que hemos realizado. Lectura del texto, subrayado de las ideas importantes, paráfrasis al costado del texto original. Y una vez que están todas las ideas parafraseadas, elaboramos nuestra ficha de resumen. Ficha de resumen. Para elaborar la ficha de resumen, consideramos los siguientes datos. Tema, subtema, contenido. Se ordenan las ideas sumilladas, es decir, aquellas que hemos ido parafraseando progresivamente. Y se unen con enlaces adecuados para mantener su coherencia, conectores y referentes para evitar la redundancia. Al finalizar, se debe anotar los datos de la fuente de modo abreviado, apellido del autor, año de publicación y el número de página o páginas o párrafo o párrafos de donde fue resumida la información, es decir, la referencia breve. Veamos ahora el formato para desarrollar las fichas de resumen. En él, debemos completar. Tema, delimitado de investigación. Se anota el tema que hemos seleccionado para investigar. Subtema del índice. Se indica el subtema del índice que se desarrolla en esta ficha. Contenido, es el resumen en sí. Organizamos las ideas principales parafraseadas. Para ello, emplearemos mecanismos de cohesión, punto y seguido, conectores y referentes. Ejemplo. Fichaje de resumen. Tema, delimitado uso de los celulares. Subtema, consecuencia del uso de celular. Resumen. La gente está perdiendo el arte de conversación porque prefiere más las conversaciones digitales que reales. Por ello, los jóvenes pueden sufrir de una cerrazón bucal, trismo psicológico, al hablar por teléfono. BBC Mundo 2014, Julio 3. Esta es la referencia breve. Conclusiones. Las fichas de contenido son textuales, de paráfrasis y de resumen. Una ficha textual es aquella donde se copia literalmente la información de la fuente. Una ficha de paráfrasis es aquella donde la información de la fuente la expresamos con nuestras propias palabras. La ficha de resumen se elabora luego de leer la información, identificar las ideas principales y parafrasearlas, respetando las ideas del autor. Al final de la información de cada ficha de contenido, se debe indicar la referencia breve, entre paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación y la página. La información se selecciona considerando el índice, es decir, la tabla del contenido del tema de investigación.